Con el compromiso de erradicar la corrupción de fondo, el gobierno de Michoacán investiga a altos exfuncionarios que tienen manos metidas en el conflicto magisterial. Hay funcionarios del gobierno anterior que metieron la mano y la siguen metiendo, ya los estamos investigando, ya se están haciendo auditorías. Expuso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, al destacar que se trabaja para acabar con las prácticas corruptas que han mermado el sistema educativo de Michoacán. Ramírez Bedoya aseguró que los acuerdos fuera de norma entre el gobierno y los dirigentes sindicales se han terminado, enfatizando que el diálogo abierto y transparente se mantendrá siempre en el marco de la ley. En ese sentido, la secretaria de Educación, Yaraví Ávila González, dijo que en la dependencia de su cargo se está trabajando a paso fuerte y bien dado para recuperar la rectoría de la educación y terminar con las prácticas ilegales que se acostumbraban. Informo para Red 113, Javier Magaña.